¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! Se asustó el primo de bomba, ¿eh? Asiático. ¿Qué pasó, huanchanquén? Mirá. Ahí va, la reina del pool. Mirá, ¿eh? Guarda. No me digás. La tira con efecto, igual tercero, igual tercero. Sí, sí, sí. Es la Roberto Carlos del pool. Ah, bueno. Mirá esto, quieto. No, muy bueno. ¡Eh! ¡Eh, guarda! ¡Qué susto! Es muy bueno. Mirá cómo rueda, mirá cómo rueda. Es la economía, claro. Es excelente. La pequeña industria. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama esto? Cuatriciclo se llama. ¿Y la carrera? No sé, carrera, cuatriciclo. ¡Claro, quieto! Lo estaba probando si estaba despierto. Está a ser vivo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá el astronauta cómo va. Ahí va. ¡Guarda, guarda! Atención, Australia. El puente de la felicidad. Una madera un poco flojardi. El slow motion. Tengo que meter muchos relatos si es slow motion. Ahí va. Sí, 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 sí. Muy bien, cayó bien parado. Muy bien, muy bien. Atención, deporte inventado en Bulgaria. Argentina es campeón. Ahí va, saca, sí. ¿Qué es esto? Ahí va, con el pie. Es bueno, ¿eh? ¡Sí, le da! No, guarda, dale vos. Es bueno, ¿eh? Sí. Fútbol, tenis, no puede picar. Fútbol, tenis, volei. Qué lindo, puntazo. ¡Uh! ¡Ah! Le van a estacionar la bici ahí, ¿eh? ¡Excelente! Sí. Este es el último, claro. Arranca, tenemos Wi-Fi. Así arranca todo el mundo. Hay mucha gente, ¿eh? Mirá, 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 mirá. ¿Qué pasó? Mucha gente. Te tapo la cámara. Que se haga la luz, que se haga la luz. Se hizo la luz. ¡Excelente! Es excelente. Tengo que arrancar con dos cosas. ¿Qué pasó? La primera, cocodrilo. Es una palabra que me dijeron los chicos con amigos así, que querían que arranque diciendo... Fuiste la semana pasada. La palabra cocodrilo, acá está. Lo segundo. Sí. Vengo del programa con amigos así, que es el que acaban de haber recibido. ¡Ah, mete chivo a lo loco! No, no. ¿Qué pasó? Nos retaron un partido de fútbol. ¿A qué? Estoy como loqui, ¿eh? Con amigos así, pero nosotros tenemos Wi-Fi. No tienen chance. Me preguntaron a mí por el equipo cuál sería. Yo dije, el bomba al arco. Lo veo bien. Bien. Y sí. Tapa todo. No sé, lo veo bien. ¿Vos sos de atajar bomba? Y siempre fue el arco, así está. Perfecto. La dupla central de abajo es Bellece Bationi. No sé. Hermoso. Siento que se pueden conocer bien. Siento que se conocen bien. No nos pasa a nadie. De cinco va Peluca, porque ahí tienen que entrar. Sí, bueno, ponele. Arriba voy yo. Usted no puede jugar claramente. Yo soy el DT. Si te parece, soy el DT. Y me dijeron que arriba conmigo va el Tata. No sé, me hablaron de Tata. Ah, el Tata va de dos. Bueno, cambia conmigo. Bueno, Bationi va arriba. Cambia conmigo, claro. No, no. Seba pregunta por qué no voy yo. Es algo obvio, Seba. Tenés menos pinta de jugador de fútbol. Exacto. Si vos, Seba, jugás al fútbol, yo creo la revista Ola. No, 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 pero bueno. No, digale a Seba que primero cambie los videos que está mirando. Sí. Perdón, ¿no le gustan los videos? No, los videos son realmente malos. ¿En serio? Sí, son realmente malos. Para mí también los videos. Para usted está bien. Para usted está bien como baila y sin embargo está bien. Bueno, bueno, bueno. Que queda poco el genio. Discúlpenme, yo no entiendo. ¿Qué pasó? Sí. Pero, perdón, no, no, para, para. Usted está, esto no está prendido. Ahí está, ya lo paso, ya lo paso. Remisería, Nicolás, Ernesto. No es mi segundo nombre, Ernesto. Ya lo paso. ¿Qué ha tocado? No, no, no. Ya lo paso. Ahí va, eh. Dame un segundo. ¿Me explican esto? Escuchame. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Tenemos mañana? Anotá. Dale. ¿Dónde? Mirko sale del Jardín 1045M Coglan. Coglan. Ese, hacelo vos. Coglan, Mirquito. Escuchame. Cerré, cerré. Antonio Chiatto sale de Padel 1130 Balvanera. Balvanera. Fíjate, Balvanera. Ese, ponémelo a mí. Te dibujo la raqueta. Ponémelo a mí en Balvanera. Tenemos Guido Zuller, sale de Mesoterapia 1350 Villa Soldati. ¿Qué es esto? Soldati. Villa Soldati. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué es esto? Porque si no me lo explican a mí, la gente tampoco. Carre mis heridos, Chiatto. Claro. Perdón, dame un segundo. Remisería, acá, acá tenés el nombre. Ahí está, ahí está. Remisería Nicolás Ernesto Quieto de Ardoain SRL. Primero están utilizando mi imagen para algo que yo... Sí, está sonando este. ¿Qué tal? Remisería Nicolás Ernesto Damiano Quieto de Ardoain SRL. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Y? Ok, ahí le digo, ahí le digo. ¿Qué pasó? Que tenemos que estar un poco más atentos porque se nos va a oscurecer un poco el laburo. No hay más auto, decíle que no hay más auto. No, no, es que el otro día... ¿A quién van a buscar? Ahora el próximo es a horario, te lo juro. No va a volver a repetirse como el otro día. ¿De qué hablan, chico? Porque había que llegar temprano a la salida de un boliche y llegamos media tarde. Dale, ponétela para el chivo ahí a cámara. Dale, dale, que es tu garpa, dale. Vení. Dale, ponétela. ¡Ponétela un segundo, Chiatto! Ponétela un segundo. Ponétela. ¿Vamos a volver? ¿Cómo es? Sí, vamos a ir a buscarte donde queríamos... Tenía un cartel, voy a tirar cámara. Con el remis. ¿Pueden ir a buscar un remate? No, bueno, bueno. Habla el genio que no mete un chivo hace dos años. Igual, pará, igual estuvo bien, estuvo bien. Gracias, señor. Perdón. Ponétela, voy a poner una gorra. Es para una foto ahí. Pero es un negocio que no entiendes. Ponétela gorra, que al menos cuando te saquen fotos de la mano con otra persona temprano o tarde no te van a reconocer. Ponétela gorra. No, ponétela gorra. Me aceristen a subir lo de la leche, que la pereza da. ¿Me explican qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ahí lo cierro. La remisería, porque no nos alcanza con lo que vos pagás. Pero ténganla fuera del programa, la remisería, ¿no? Acá en vivo. ¿Sabés la cantidad de famosos que llaman para que lo lleves vos? Yo lo llevo, yo no sé. ¿Me estás vendiendo a mí? Dice Pampita, si podés llevar a los niños del jardín mañana. ¡Cállate la boca! Sí, va, va. No tiene problema. Cállense, basta. Pero tienen razón, eh. Atención, vamos a arrancar con un juego. Esto, ¿sigue? ¿Cómo es? Ah, ya terminé. Ah, ok, perfecto. Este mensaje es un programa aparte. Quería saber. Ponle aquí, hay que poner, que lo termina ahí. Quería saber hasta dónde iba, fue. Qué buenos mensajes se manda usted, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué mensajes? Ya sabe usted. No sea nada, ¿eh? No. Atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Hay algo que me pone muy contento. ¿Qué? Podría una persona que yo pedía que vuelva a cerrar. No. Bienvenido, Lóñez. ¡Clarra! ¡Qué lindo cerrarlo acá, Lóñez. ¡Qué dolor! Es él. Volvió por la puerta grande. Volviste a ir a la cama solar. ¿Estás colorado? Sí, sí, estoy colorado. No tenés que ir a la cama solar. Está hinchado. Aparte me compré un bronze, un maquillaje que cubrí ahora y lo estoy rompiendo con eso. Perdón, ¿vos estás maquillado en tu casa antes de venir? Me maquillo un grasa. Está exigido el botón. Sí, guarda el living, ¿eh? Estoy más flaco, volví bien. Estás muy bien, estás muy bien. ¿Qué pasó tú esto? ¿Fuiste de vacaciones? No, estuve afuera, estuve afuera. ¿A dónde? En la puerta, porque no me dejaban pasar, porque perdí el documento. Es real. Acá piden el documento, es verdad. Bien. Te quiero decir algo. Ya metiste más remate que Bellece y que... Bien, aplauso para el 8. Ya metiste más. Oquiata, oquiata. Vení siempre. Excelente. Señor. Excelente, me gusta. ¿Cómo? Me figura, me gusta. ¿De qué? Ahí, que te veo. No, no, está, está acá, Lócho, ya está. Señor. Señor, ¿es 24 horas la farmacia? No, no, no. Sale Chusty Carrario. Vamos a arrancar con el primer jugo de... No me voy a hacer cargo. Voy a mostrar un mensaje que me llegó antes. ¿Esto vos lo sabés, Tata? Porque lo hablamos recién con... ¿Qué pasó? Voy a mostrar un mensaje del productor ejecutivo de este programa. Ah, pensé que era de Pampita. Para cortar todo. Que pensé que era de Pampita. Está muy vivo usted. Señor, usted está comiendo bien, ¿eh? Va a tener que frenar un poco. Está como loco. Va a tener que frenar un poco. El productor ejecutivo me mandó un mensaje y me dice... Así tenemos que arrancar el programa. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que lo cuente él, porque yo la verdad no lo puedo creer. ¿Cuándo va a oído? Escuchen esto. Que se forme una fila, por favor, acá. Guarda. Porque va a jugar a esto que me va a pedir el productor. No sé si lo habrán pensado. Porque él hace todo con el Tata. Estamos acá con el Tata. Tuve el rating de Wi-Fi. Escuchen esto, ¿eh? A ver. Escuchame. La idea es que arranquemos, tenemos Wi-Fi, todos jugando al Arnaldo André. Tenés que decir, Arnaldo André, Arnaldo André. Arnaldo André, así cinco veces. ¿Cinco veces? Se te aparece Arnaldo André. A lo que yo le respondo. Un juegazo, ¿eh? Poc. ¿Y de dónde salgo hablando de Arnaldo André? Porque... A ver, para que se... Sí, claro, para enroscar. Y me respondió un audio que todavía no lo escuché, me da cosa escucharlo al aire. A ver, pará. Mientras tanto, nosotros podemos ir hablando. Bueno. Nosotros acá pintados. Esto pasa en vivo. ¿Todo bien, vos? Ah, pará, pará, acá lo explica el juego. No arranca muy amistoso el audio, pero peluca es así. A ver. Es un juego. Hicimos un juego. Por ejemplo, vas vos contra el locutor, ¿me entendés? Y jugaban a Arnaldo André. Era una fiesta electrónica. Apenas te fuiste vos empezamos a jugar en eso. Tenés que decir cinco veces seguidas Arnaldo André. Es el juego de Con Amigos Así que le pasó la posta a ustedes. Ah, perfecto. Todo de Con Amigos. Todo de Con Amigos. Ahí, perfecto. Arrancamos con Arnaldo André por Con Amigos Así. Excelente. Bueno. Muy bien. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. Me sale muy bien a mí. Bien, bien, bien. ¿Cómo le va usted? ¿Bien? Todo bien, sí, muy bien. Sí, gran invitado tenemos hoy. Ya lo veo ahí. Y hoy tenemos, ah, tenemos los cosplay. Sí. Disculpe. Estaba consultando. Sigue laburando acá. No va a decir algo. Lo puedo decir al oído si querés. No, no, no. Después los cosplay no necesito la... Sí, te voy a buscar acá. Sigue laburando acá, ¿no? Sí, te da lo mismo. Ya voy a buscar el cosplay. ¡Guarda, guarda! ¡No me toqué! Se choca con la cámara. Esto es inserio. Se chocó en serio. ¿Todo bien, Guada? Todo bien, muy bien. ¿Dónde va a salir hoy a la noche? Hoy no, me quedo con mi novio. Ah, cierto. Con el primo de... Con el primo. Es el primo de tu ex. Es durísimo. Tiene que decir cinco veces a Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo... Cinco veces a Arnaldo André. Tiene con amigos así esto, claro. ¿Qué juego? Le gustó al invitado el juego. Le gustó. Conmovido el invitado. Tres. Algo. Qué de contenido que tenemos. Uno. Va. Arnaldo André, Arnaldo André... ¡Uno! Desastre. Ahora fue. Ahora fue. Maluma, ¿todo bien? ¿Cómo le fue el fin? Bien, bien, tranquilo. Lo vi que hoy a la mañana subió historias con manteca de cacao en el labio. ¿Viste? Vino. Ven un paso por adelante. Me luce los labios, me gusta. ¿Me luce los labios? ¿Quiere que le digan a todo que sí? Manteca de cacao en los labios. Sí, porque se me paspa. ¿Comá, comá? El cabio, ¿no? No me das así. No, para que vea cómo se ve. Ah, ¿ahora tenés? No, ahora se me fue, creo. No tengo más. Es raro todo lo que... Bueno, bueno, salí de ahí. Arnaldo Andrés cinco veces, comenzando ya. Arnaldo Andrés, Arnaldo... No, no, Andrés. No es Andrés. Ese es otro actor. Ese es de Uruguay. Afuera. Afuera, afuera, afuera. ¿Todo bien, Sofi? Qué linda que está hoy. Ay, bueno, quieto. No, pero mire como... Tranquilo, quieto, pará. Tiene como, mirá. No se come acá, ¿eh? Está muy linda, ¿eh? No, te fuiste a la mente. No, no. Pero, eh... Tenés que bajar un cambio. Te estoy hablando en serio. Está muy linda hoy. No, no, no. ¿Me perdonás? No, no. Está hecho un Rottweiler, señor, ¿eh? No deja títeres con cabello. No, lo que te dijeron, no. Porque escuché que te dijeron algo, creo. Pero usted también... No te metas en mi vida privada. Está un paso más adelante y tiene que bajar uno. A mí me dijo... ¿Te maquillaste distinta hoy? Me maquillaron, sí. Ah, viste, no. Algo había, algo había. Fíjate que está muy bien. Arnaldo Andrés cinco veces. ¿Cómo? Arnaldo Andrés, un actor paraguayo... No leen la rutina, ¿eh? Arnaldo Andrés. Ahí está en cámara. Tres. Es él, Arnaldo. Buena tintura tenía ahí. ¿Por qué estamos hablando tanto de él, no? Ya sé quién es. Tres. De las novelas. Dos, claro. Tres, dos, uno, ya. ¿Arnaldo Andrés? No, no, no. Uy, no, no, no. Ni uno. Gracias, gracias. Gracias. Arnaldo Andrés, Arnaldo Andrés, Arnaldo Andrés. Arnaldo Andrés, Arnaldo Andrés. Estoy defendiendo este juego como si fuera que lo inventé yo, ¿eh? Arnaldo Andrés. ¡Arnaldo Andrés! Bueno. Arnaldo Andrés. Bueno. Arnaldo Andrés. ¿No pasó el psicotécnico? Andrés. Dos palabras combinadas forman un actorazo. Arnaldo Andrés. Bueno. Ya lo entendimos. ¿Arnaldo Andrés? Ya lo entendimos. Ya lo entendimos. Perfecto. ¿Por qué se choca siempre con el cámara? ¿Todo bien usted? Bien, vos. Vino compañera de su madre que la está filmando. Saluda, amor. Poder Judicial. Ahí estamos. ¿Hoy sale? No tengo idea todavía. Sí, señor. ¿Se peleó con su novio? No, no, no. No, no me peleé. ¿Qué pasó? Yo no lo dije. Nada. Un impas. ¿Hace cuánto? No, no me separé. No me peleé. No, no. O algo. Hace una hora. No voy a decir nada. Ok, no. Si no quiere decir nada. Era salidor el muchacho. No, bueno. Hoy le respondo una historia. ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Le respondo una historia? No, señor. Mi primo, que está el espíritu de mi primo acá. Es que sí, en cualquier momento le va a caer. ¿Cómo te quiero decir? Yo me la respondo igual el primo. Tira más tiros que Rambo. Señor, acá nunca voy a conseguir novia en mi vida. ¿Cómo? No, no, bueno, pero... No, no, no. Perdón, a la madre. ¿Le gustaría para Carola un chico como el primo del genio? Sí, sí. ¿Sí? Venga, 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 venga. Venga, sí, venga, venga. Venga porque necesito que venga. Vamos. Venga, venga, por favor. Ricky, decíle. No quiere aparecer en cámara. Ah, bueno. ¿Le gusta el primo del genio? Yo sí. Ah. Es buena onda. Buena onda. ¿Le gustaría que vaya el domingo a comer a su casa? Por supuesto. Muy bien. Está invitado él. ¿Está invitado ya? Siempre. ¿Ya fue alguna vez? No, pero siempre está invitado. Bueno. Me tapaba que me venía a buscar el ex. Bueno, bueno, es que si le responde historias tanto de novia, ¿sabes? Linda la madre. Siempre está invitado acá. Tiene el mismo color, ¿eh? Sí. Sí, sí, muy linda usted. Bueno, gracias. Buen bronce. Perfecto, excelente. Carola. Arnaldo André, pero es un actor muy conocido. Arnaldo André cinco veces, tres, dos, uno, ya. Arnaldo André, Arnaldo André, Arlando André. No, 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 no. No hay nadie que lo pueda decir. Qué desastre. Arnaldo André. Arnaldo André. ¿Lo puede explicar a la gente que está en la fila para que lo sepan? Vamos. Avísale. Esto es así, la consigna. Decía Arnaldo André. Dígalo usted a ver. Dígalo cinco veces. Arnaldo André, 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 Arnaldo André. Que no labura más en todo el año. Es eso, es eso. Muy bien. Muy bien. Remontó lo de la remisería, ¿eh? Vamos. Sí, un paso, por favor. Michelle, ¿cómo le va? Muy bien. Tenga cuidado, Michelle, con Nico Clazo quiato, que está como loco. Sí. No, no. Usted no sabe quién es Arnaldo André. No, ni idea. Pero el nombre ya se lo acuerda, Arnaldo André. Ok, fácil. ¿Con el baile y todo? No, 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 con que lo diga está perfecto. Está granada. Es el Arnaldo André, mirá. Un actor muy conocido. Sí, claro, de Paraguay, muchas novedades. No, tranquilo. Tres, cinco veces Arnaldo André, tres, dos. ¿Alguien lo podrá decir? Tres, dos, uno, ya. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. ¡Es excelente! ¡Es excelente! ¡Lo metió! ¡Lo metió Miguel! Y no es de acá, y no lo conoce. Y es nueva, y lo metió. ¡Qué bárbaro! ¡Y lo metió! ¡Y entró! ¡Excelente! Pase por acá, pase por acá, acá, acá. Se sienta al lado del genio, porque va ganando. La gente que gana, se sienta con el genio. Tiene suerte el genio. Bienvenida. Hola. Bueno. ¿Eh? ¿Cómo? Hola. Ah, hola. Subí el volumen. No, no, no. ¿Se quiere ir? No. Ah, no. Llegó lo que hizo. Es igual al efecto. Llegó, quiso decirlo y se quería ir. ¿Hoy sale? Hoy voy a ver a Jimena Varón. Ah, hoy canta la cobra. Hoy la cobra. Hoy tiene, sí, sí, una varón. Una de las chicas que va a bailar conmigo mañana, yo mañana bailo, es bailarina de Jimena Varón. Ah, muy bien. Es mi profe de baile. Pipi. Pipi Echeverría, una genia. Muy bien. Bueno. Tiene que meter, por favor. Perdón, ¿qué habla? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué habla con Michelle? ¿Qué le dijo? ¿Verdad? No, señor. Cosas privadas son cosas privadas. Sí, sí, sí. Ojo a usted, ¿eh? Porque va a aparecer en un mercado. ¿Está de viaje su novio? Sí, está. ¡Ah! Más de 400 kilómetros, no es infidelidad, señor. Está en Míkonos. No, no, ¿cómo es en serio? ¿Cómo la voz está así o...? En Míkonos. En Míkonos, está en Grecia. Vi en Seba con la geografía, que me dijo, está en España. Sí. Míkonos, Grecia. Está en cualquiera. Ah, no, excelente. Me cae de tomar mate en el control. Seba me dice, está en España, ¿dónde está? En Míkonos, Grecia, insólito. Bueno, se fue a España, después se fue a... Ah, Pateoni también se va de viaje. Es una persona que no tiene mucha plata. Muy bien. Ro, Arnaldo Andrés cinco veces. Ya. Arnaldo. Chao. Bueno, bueno. Chao, adiós. Los nervios de la televisión hace un año. Le decía otro nombre, no sé, le decía el tuyo. Bueno, y ahora se viene algo épico. ¿Vos sabés quién es Arnaldo Andrés? No, no sé quién es, pero lo voy a decir bien. ¿Cómo? Lo voy a decir bien. Perfecto. Arnaldo Andrés es el nombre. ¿Usted hoy sale? Obvio. ¿Eh? Obvio, obvio. En argentino siempre se sale. A comer pasta, va. Muy bien, Tano. Usted me cae bien, ¿sabés? ¿Eh? Vos también. ¿Cómo? Alguna vez y vos también. ¿Cómo alguna vez? ¿Eh? No. Acá ya le caigo mal a cualquiera, ¿eh? Porque... Cero respeto al conductor. Está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No vas a poder dormir hoy de la noche. No. Está bien. Conozco la mafia italiana, ¿eh? No, no, bueno, bueno, bueno. Arnaldo André Tano cinco veces, ya. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. No, 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 no. Tengo un tren, tengo un tren, tengo un tren, tengo un tren, tengo un tren. Yo siento que él no se lo explicó bien usted a él. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. No, lo está diciendo. No, no tenés ni micrófono, Tano, pará. Mirá, 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 mirá. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. Está bien, está bien, está bien. Gracias, Tano, pariós. El invitado no lo podía creer. ¿Cómo le va Pina a usted? Todo bien, vos. ¿Bien? ¿Hoy sale? No. Hoy no sale. ¿Y mañana? No, capaz, puede ser. Capaz. ¡Epa! Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no, digo, por ahí siguen hablando. Estábamos charloteando. Ah, perfecto. Eugenio también quiere. Le va a dar una embolia. ¿Cómo? Le va a dar un ambol. No, él es así. La vena acá, por favor, ¿no? Está bien. Se lo dejó la vida por este programa. ¿Pensás que lo vas a decir bien o tenés autocrítica? Sí, yo lo practiqué. Lo venía a practicar. Ah, y te salió. Perfecto. ¿Arnaldo Andrés? ¿Cinco veces o cuatro? Cinco. Por ahora lo único que hizo fue Michelle. Sí, Michelle. Tres, dos, uno, ya. Arnaldo Andrés, Arnaldo Andrés, Arnaldo Andrés, Arnaldo Andrés. ¡Es excelente! ¡Lo metió! ¡Bamos! ¡Lo metió Pina! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo metió muy bien! ¡Señor, ya no va a tener espacio! ¡Que nadie más gane! ¿Cómo? ¡Que nadie más gane que ya no va a tener espacio! No, sí, sí, hay espacio. Ahí siempre hay espacio. Igual yo tengo una rosa. ¡Está contento! Perfecto. Que ganen todas. Ah, bueno. ¡Guarda la túnica! ¿Y todo? Bien, Mónico. Hace mucho que me la veo por acá. Hace mucho, sí. Estuve recibiendo mensajitos, pero bueno, porque estoy con otras cosas. ¿Cómo recibiendo mensajos? ¿Cómo? Sí, de la gente de Instagram que no estaba viendo el programa. Ah, la gente que miró el programa. Así que le mandamos un beso que hoy les dije que estaba acá. Perfecto. Bueno, ¿está bien listo? Gracias. ¿Usted hoy sale? No tengo plan por ahora. Muy bien. Tiene un tirito. Pero nunca se sabe. Hay gente que la quiere invitar a salir del programa. ¡Bueno, bueno! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Hola! Estoy sola, así que vamos a ver qué tal. Perfecto, ahí en buena data, ¿eh? Perfecto. Perdón, ¿por qué me miraste? Lara, Arnaldo André. Usted sí sabe quién es Arnaldo André. Obvio. Valientes. ¿Tenían valientes? Sí. Claro. Vos querés decir que sí, Tano. Vos no tenés... ¿Qué pasó? Sí, sí. Sí, Tano se escuchó. Se escuchó, también. Lara, Arnaldo André cinco veces. Ya. Va. Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André, Arnaldo André. ¡Excelente! ¡Bien! Sí, claro. ¡Bien! ¡Epa! Perdón, se hizo. Bien, Lara. ¡Uh! Tremenda, ¿eh? ¿Cómo? ¿Verdad? No, no, ¿duele eso? No, no me dolió. Es el único piercing que no duele. ¿El único? ¿Eh? ¿Cuántos tiene? A verla. ¿Cómo? El piercing. ¿Lo quiere ver? A ver. Tremenda. Ahí va. ¿Sí? ¿Qué le gusta? Me gusta mucho, señor. ¡Ah! ¡Qué! Bueno. Bueno, noto que se puso el piercing. ¡El pino de pina! No, no, no. ¿Qué pasó? Me gusta mucho el piercing en la lengua, señor. ¿Por qué le gusta el piercing en la lengua? Sexy. Pero siento que se pone nervioso. ¡Qué intenso! Sí, veo, tiene un dedito levantado, mirá. Es como que... ¿Por qué tiene un dedito levantado? Es tensa, señor. ¿Eh? Me gusta mucho el piercing. ¿Le gusta mucho el piercing o pina? ¿Cómo? 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 ¿Qué le parece el genio? ¿Qué? No, no. ¿Qué le parece el genio? ¿Qué le parece el genio? Ven con amigos así. Es un genio. Ah, bueno. Pero, pero, ¿le parece un hombre atractivo? Más allá de su sabiduría, ¿no? Que relojea. No, pasa que un genio. ¡Un hombre atractivo! ¡No, no, no! ¡Arrancó mal, eh! M, no. Una respuesta. Se quiere morir. No, no, pero tú nunca te vengas abajo, tío. No. Es que como que no observo mucho a los genios, por así decirlo. Ah, y si no... ¿Y el primo del genio que no tiene toda la estructura de genio? No sé. Uh. Bueno, hay un no sé. Un poco de agua en el desierto. No se emocione, no se emocione. No se emocione. No, no, pero ¿por qué me bardé a mí? Porque, señor, no tiene... ¿Por qué me bardé a mí? No hace bien las cosas, señor. ¿Yo? No hace bien... Ah, claro. ¿Qué digo? Es por eso. Ahora, tráiganme porque le voy a dibujar el bigote. ¿Sabes qué? Se lo va a dibujar Pina, el bigote. Un bigote bien grande. Como a usted le gusta. ¿Cómo? Que siempre se lo quise dibujar yo porque siempre se lo hacen mal. Ah, siempre se lo... Ok, hazlo a usted. Bien grande, dice la producción. A ver. Arriba. Bien, tiene que dar una voltereta. Que le dé ritmo, que sepa que está en la tele. Fíjese algo, ¿no? Cuando lo hago yo, me ladra, no me deja. Acá está Mancito, ¿eh? Y sí. Sí. Usted ganó, Lara. Quiere que le dibujen el bigote. Tiene que pasar, sí, sí. Tiene que pasar, tiene que pasar. Es un boludo. Está muy bien. Que le dibujen tranquila. Agus. ¿Me quedo pacherísimo? Bien. Bueno. Hoy, ¿qué esés? No sé todavía, capaz comer. Sí, todos comemos. No, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. Ah, perfecto. ¿Con amigos? Perdón, ¿qué pasó, Maluma? ¿Qué pasó, Maluma? ¿No? Es el gracioso. Es verdad que todos comemos, ¿no? ¿Vas a comer hoy? Sí, obvio. Comé bastante bien vos. Seguí, seguí, dale. ¿Con quién vas a cenar? No, no sé, con amigos, con ellos. Ah, ¿van todos a cenar? Que falta un chongo, dice. Acordamos todos a comer por mi bienvenida. Hicimos un grupo bienvenida al 8 más comida. Estás muy colorado al 8, ¿eh? No, no, pero estás muy colorado. Es el trate de un mandril la cara. Está bien, está bien. Arnaldo, André, cinco veces. Tres, dos, uno, ya. ¡Vamos! Arnaldo, André, Arnaldo, André, Arnaldo, André, Arnaldo, André, Arnaldo, André. ¡Ay, la última falló! Sí, 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 falló la última. ¡Ay, ay, ay, ay! Falló la última. Locho, bienvenido. Me gusta verte acá, ¿eh? A mí también me gusta verte. Todos los días decía, ¿por qué no viene Locho? Vive achupinado. Me contaron que estabas preguntando y... Mucho. Y es más, volvió con laburo, Locho, ¿eh? ¡No! Volvió con una nota. Siempre. ¿Eh? Me dijeron, vuelvo y salí corriendo a hacerla. ¡Excelente! Ojo aquí en entrevista, ¿eh? ¿Sabés qué, Locho? No vas a jugar. Vamos a ver la nota que hiciste con Mariano de la Canal. ¡Ay, ay, ay! Porque es un tipo que labura. Es un tipo que quería tener acá. Sí, claro. ¿Qué hiciste con Mariano de la Canal? Lo desafié a tirarse la montaña rusa, pero no así por nada. Haciendo sumas y restas mientras... Ah, bueno, hay producción en este. ¡Bien, eh! Bueno, bueno, bueno. Ojo con Locho, que se hizo más que mucho de lo que están acá, ¿eh? A ver Locho con Mariano de la Canal, mirá. Bienvenidos a lo que no sabemos, desafío extremo. Hoy montaña rusa con Mariano de la Canal. ¿Estás seguro que ya te trabo? Porque yo lo siento medio mirando. Mirá como lo siento. ¿Es así? Vamos a hacer sumas y restas con Mariano de la Canal. Ay, me va a cagazo, te voy a matar. 3 por 3. 9. 9 dividido 3. 9. 3. Ay, amigo, estoy cagado. Vamos, que ya arrancamos. ¡Toma 2! ¡Toma 2! ¡3 más 3! ¡15 más 15! ¡Venga! ¡16 por 2! ¡16 por 2! ¡4 por 4! Estamos yendo para atrás, porque este jugador vuelve. Estamos yendo para atrás. Ay, no, Dios mío. ¡3 más 3! 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 ¡4 por 6! ¡4 por 6! ¡Ay, no, otra vez no! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5! ¿Puedo pedir un aplauso? La verdad que sí. Es una gran nota. Es una gran nota lo que hizo. Totón, eh. Y no sé si no es un formato, eh. Ojo. Es un formato. ¿Cómo? Es un formato y tengo una nueva para… ¿Lo registraste? Sí, sí, te tengo registrado. ¿En dónde? En Saddaic. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dices, señor? Ahí son los actores y los cantantes Tengo una nueva Tengo una nueva ahora para esta semana ¿Con quién? No te voy a decir con quién, no lo voy a quemar Pero si querés te iba haciendo qué Ordeñando una vaca Muy fino todo, ¿eh? Muy bien, no, no, no No entiendo por qué ordeñás acá la vaca Pero está bien Bueno ¿No se acuerda? ¿Pero te gustan las ideas? Me encanta Sigo por ahí por los desafíos Locho, se nota que sos un tipo que entiende para dónde va este programa Gracias, qué felices Por eso nos frisaron seis meses Excelente Las tres ganadoras fueron ellas, ¿eh? De Arnaldo André La tiene la abuela de... Guarda con la cabeza Muy bien, la abuela que está lucrando en Instagram con la abuela, Eugenio Me está lucrando como loco Perfecto Es que garpó, señor Sí, está muy bien Tengo los cos... ¿Qué hace el productor? ¿Qué pasó? El productor... ¡Arnaldo André! No, 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 no Me produce porque hay gente que no viene hace mucho El pasillo acá Hay gente que no viene hace mucho Son los mejores cosplayers del país Sí, están acá Tenemos Wi-Fi Que se forme el... El pasillo va a ir acá El pasillo va a ir acá Acá va a ir un pasillo Mirá Vos tenés un pasillo Por favor, el pasillo Por favor Línea recta, línea recta Entonces vos te ponés enfrente acá No nos toques yo mi cuerpo Bueno Entonces se ponen acá Va a venir la cámara A ver cómo viene para acá Bueno, necesito conducir yo Baja el rating, dale Vamos a andar armándolo Que la cámara se quede conmigo Que la cámara siga El mejor conductor de este país Que está llegando Son los mejores cosplayers del país Sí Están acá, se presentan ¿Ah, pasan los dos juntos? No, se los puse así Para que usted elija Cual quiere en esta oportunidad Presentar primero Perfecto, muy bien Por favor Excelente Están los dos acá Atención y... ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Los otros! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! Y son de la misma serie ¿De qué serie? De los Caballeros del Zodíaco ¡Oh! ¡Oh! ¿Y usted? También, Senseia Caballeros del Zodíaco ¿Usted es Senseia? Es lo mismo Caballeros del Zodíaco Yo no soy muy del anime Por eso, ¿eh? ¿Y usted qué personaje es? Yo soy el Caballero Dorado De Scorpio, Milo Usted es el Caballero Dorado De Scorpio Vos sos de Acuario ¿Y usted es? Yo soy Caballero de Plata China, de Ofiuco ¿Y de qué signo? De Ofiuco Ah, de Ofiuco Ok Perfecto Bueno No entendí nada Yo me hice un chiste ¿Qué chiste hizo? Porque justo había hablado De Scorpio Y yo le dije Usted es de Acuario Yo soy de Capricornio Vamos ahora con los Conplayers ¿Qué más querés que produzca? ¿Qué le pongo una baldosa Con tu nombre acá, hermano? No puedo ponerme nada acá Atención Va a entrar primero él El Caballero Dorado De Milo de Scorpio Atención Che, están muy bien Los ojos todo, ¿eh? Es flashero Los mejores Muy bien Los mejores Conplayers del país Están acá Están muy bien hechos El traje está muy bien Te digo que flashea Cuando lo ves así de cerca El caballo ¿Cómo? Cuando la gente te ve en la calle Caminando así Mejor todo Más todavía ¿Usted también tiene un arito En la lengua? Sí ¿Cómo opina? Ah, pará Pila de los caballeros De Zodíaco Entonces No, Dolobu Anda ¡Guau, pila! ¿Eres uno más? Sí No, no, no Quiero ver El Caballero Dorado De Milo de Scorpio De los Caballeros del Zodíaco Los mejores cosplayers del país Están acá Es muy bueno Sí Que entre, por favor Mirá Vamos, adelante Mirálo, ¿eh? Mirá No llega el solo, ¿eh? No lo puedo creer Es bueno Lo miraba de chiquito Es bueno Las uñas de Carmen Marguerri Bienvenido Acá, acá, acá Al centro Bienvenido Dicha de Atlanta Che, miren los ojos Miren los ojos del Caballero Mirá A ver Uní cosita de Darín Bueno Che, ¿hace cuánto haces esto? Yo hace seis años que hago cosplay Ah, bastante Sí, sí ¿Siempre el Caballero del Zodíaco? No Tengo varios personajes Hechos Tengo a Dragon Ball ¿A quién? Eh, Gogeta ¡Epa! Gogeta Perdón Yo no pide Dragon Ball Goku y Vegeta Ah, eso Goku y Vegeta Claro, Goku y Vegeta Muy fanático Yo soy Moshin Boo Pero bueno Eh, ¿quién más? Ah, es parecido a Moshin Boo Tiene un aire, tiene un aire Tengo también uno hecho El de Edward El de Jovemano Tijera Sí ¿Edward? Ah, muchos Edward, ven a cortar el césped ¿Y tu favorito cuál es? Ah, por ahora este Este es el que más me gusta Sí, porque es de mi signo Yo soy de Scorpio Ah Cachy Pachy Casualidad Y cuando uno quiere Esto es una pregunta que hago en serio Porque acá han pasado mucho Pero esta pregunta no se la dice a nadie, creo Cuando uno elige ser cosplayer Y elija qué personaje interpretar ¿Dice mi Physic to Roll la más para tal que para tal? Eh, hay algunos que sí Hay algunos que se fijan mucho Por ejemplo, hay algunos que a vos te gustaría ser Pero decís, a mí no me da la verdad para ser de este personaje No, no, por lo general no Por lo general trato más de enfocarme en lo que me gusta a mí O sea, que es esto Claro Ahora estamos dándole mucho empeño a lo que es el team de los Caballeros del Zodíaco Claro Que hace poco estuvimos también con los chicos de Power Up en el Teatro Grand Rex Así que... Excelente No, pará Que te chivo y todo, se río quieto No, 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 está muy bien Porque estoy pensando algo Estoy pensando ¿Qué pasó? No, te lo voy a preguntar en un rato Ah, bueno En un rato te lo voy a preguntar Creo que sé lo que va a preguntar No, no, está bien A ver la lengua Eso no tiene que ver con el goflet No, creo que hay cáncer Es tuyo Usted en su... ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Gabriel ¿Está casado, soltero? Soltero Soltero ¿Y la chica es su...? No, no, no Gabriel de Scorpio Perfecto ¿Cómo lo contacta usted, Gabriel? Me pueden seguir en Instagram Gabriel.Curti Y en Facebook como GabrielCurti Perfecto Ahí está Gabriel.Curti Sí ¡Curti! Está muy bueno, muy bueno Por favor, al lado del genio Porque va a pasar ella ahora Va a pasar ella No, no, es buenísimo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es buenísimo el traje El pelo, todo Mirá, mirá, ahí lo encontré Está muy bien Ahí lo encontré, ahí lo tengo ¿Qué hace? ¿Qué? Es ese ¿Dónde está? Ese es el molar que canjeó ahora Mirálo ¿Dónde está? ¿Lo ves? No, veníme de frente a mí Mirá, ves, ese es el canje de hoy a la mañana Hace plano, ¿eh? Hace foto, mirálo Ponéle ahí, ponéle ahí, ganga Mirá, ves, ese es el canje de hoy a la mañana Ahí ya no Está fuera de foco Haga foco, haga foco Gira la ruedita Dos dumitas, ganga, pedime a mí Una de famo y queso ¿Qué? Estoy al aire Ya hizo más que mucho de acá ¡Me hizo más con esa cámara! Tienes que armar el... Ganga, escuchá Esto, facturámelo a nombre de Nico No, no, no Que agarre esto Quien lo tiene que agarrar es usted ¿Quién es el famo? Por favor, Buda Por favor Anda a producirme que viene la próxima La próxima cosplayer Ahí va Esto es raro, ¿eh? Sí, muy raro Es rarísimo Hace dos años que es raro este programa ¿Eh? Está acá Sí, ya sé que está acá ¿Y qué quiere acá? Que le avises que la voy a presentar en el camino Mirá, ves el que está acá Quiere que te avise que la vas a presentar Ahora, no, pero todavía no Todavía no, por favor Me van a echar ¿Ves que no explica mal? Ahora, él viene y te dice La cosplayer Entrás, caminás por el pasillo Te va a esperar él allá Él, acá, que está parado acá Me está haciendo todo esto al pedo Él, que está acá, va a estar allá Las mismas preguntas le hizo Seguimos en el programa Perfecto, muy bien Ahí está Excelente Ahora sí llega usted Sí, ahí está ¿Usted cómo se llama? Yaina Yaina Ahora es Yaina No, no, pero usted es su vida real Mariana Mariana, ¿de dónde? De Merlo Mariana de Merlo Pero es Yaina Yaina de Merlo Yaina, ojo con los ojos de Yaina Bienvenida, tenemos Wi-Fi Los mejores cosplayers del país Pasan por acá Ah, bueno Y ella es Yaina Mirá ¡Adelante! ¡Yaina! ¡Ah, no! Ya es Yaina Y ya es Yaina Muy bien, Yaina ¡Yaina! ¡Qué bárbaro! Bueno Bienvenida, Yaina ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola ¿La careta por qué es? El personaje usa máscara Ah No se le puede ver el rostro Ah Buenas tardes Tiene dos opciones Los caballeros femeninos usan máscara Y tiene dos opciones Si alguien le... Che, mirá lo que son los ojos Son locos Mirá, abrí los ojos, Yaina Tiene ojos verdes, pero verdes ¡Wow! Verde fuerte, ¿eh? Sí, sí ¿Vos también sos fanática de este personaje? Sí, me encanta Mirá Sí ¿Hace cuánto lo haces? Que hago cosplay hace poquito, dos años Ah, ahí se conocieron con Gabriel Sí Ah, sí Perfecto Y bueno, este personaje hace muy, muy poquitito este año Ah, ¿y cuál es otro? Estreno Sí Hice Wonder Woman Sí Poison Ivy Sí Hiedra Venenosa Y Chun-Li ¿Cuál? Chun-Li Ese no lo tengo De Street Fighter Ah, es bueno ¡Claro! ¡Chun-Li! Yo me la elegía Yo te dije Chun-Li, claro Sí, Chun-Li Es bueno Bueno, yo también la elegía Muy bueno Sí, sí, sí ¿Cómo es tu Instagram? Mariana.clausi Mariana.clausi Sí, ahí está Excelente, ahí está Los mejores cosplayers pasan por acá ¿Qué hace? ¿La está agregando? No, no ¿Usted está soltera? Sí, tengo novio Ah, no, está soltera Entonces no está soltera, señorita Cuando estoy casada No, pero acá hablamos de soltero Está de novia hace cuánto? Hace dos años Hace dos años ¿Hace cosplay también su novio? No, no, no ¿A qué se dedica? Me acompaña, le gusta ¿A qué se dedica su novio? Estudia Es estudiante y trabaja Perfecto, muy bien ¿Te puedo pedir, por favor, que pases acá al lado del genio? Ahí va, vamos a repetir los Instagram de los dos entonces Guarda con Scorpio Gabriel.curti en Instagram Y en Facebook también sin el punto en el medio Perfecto ¿Se quedan acá todo el programa? Me gustaría que se queden, ¿eh? ¿Y el de ustedes? Mariana.clausi Y el Facebook es Mariana Giselle Clausi Excelente ¿Se pueden sentar al lado del genio? ¿O es incómodo? Se fractura la cadera, Scorpio, si se sienta Permiso, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, no, pensé que era duro ¿Eh? No, no, no Tiene retención de líquido Hay lugares, ¿eh? Ah, no, no Hay otra cosa duro Ah, ah Guarda dólares adentro Ah, eso sí Me están avisando de arriba que hay varios lugares para preguntar si está duro Perdón, perdón Está bien Estamos bien Y eso usted no se lo puede sacar Bueno ¿Cómo? ¿Casco? Sí Sí A ver Que se lo ponga en el Hopo Quiato A ver Tenga, por favor No A ver Guarda Lo va a romper ¿Sabés que tiene un aire sin la máscara? ¿Sabés que sí? Sí, claro Es Rubén de Sagitario ¿Y usted de dónde es? Hola Sí Soy el caballero Zodíaco ¿Cómo? Caballero Zodíaco ¿De dónde? Del horóscopo Tauro ¿Es de Tauro? Sí En realidad me llamo En realidad me llamo Te estoy hablando No, porque el casco no es de Tauro Te cuelga el ajo en el pecho Pasa que el casco en el cote es de Tauro Y yo soy de En realidad soy Lautaro de San Justo Pero soy un caballero Zodíaco de Tauro Está probando material Lo que está haciendo es una falta de respeto ¿Eh? ¿No? Sí Sí, más o menos Va, depende Igual siempre lo tomamos con un poco de gracia Sí, no, es que sí Pero esto que estoy haciendo no es contra el trabajo de ellos Porque ellos trabajan de esto Yo estoy jugando con mi imagen y me estoy burlando a mí mismo ¿Qué? Tengo que explicarle esto Yo a ustedes Uy, se enojó, se fue No vengo nunca más No, no Que diga que se burla a sí mismo Es una redundancia, claro Muchas gracias Señor, el invitado ¿Cómo? El invitado Ahora viene el invitado Parece que canta en Rata Blanca ¿Qué pasa? No, vale Vale, trae al invitado Ahora entra el invitado Es el número uno, señor Sí, ya sé, pero pará Entonces se apures esto Pero no me podés manejar Tiene una reunión el invitado Quiero ir al aire Hay un video muy bueno ¿Mío? No, suyo no Entonces es una mía No, 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 no Porque hay gente que sigue laburando además del 8 acá ¿Ah, sí? Y es Wada y Sofi, ¿es verdad? ¿Desde cuándo? ¿Es verdad? ¿Cómo que desde cuándo? Pará, ¿qué le pasa al genio? No, bueno ¿Hicieron un video? Sí, sí, hicimos un video hace un par de días ¿Está bueno el video? Sí, yo te voy a decir que está bueno Para eso otro pregunto De uno al diez ¿Cuánto? ¿Qué punta? Ocho y medio Ocho y medio, perfecto Vengan un pasito más adelante Bueno, vamos a ver un cuatro ¿Para vos, Wada? Sí, sí, también Nueve ¿De qué se trata el video? Viste, típico de mamá se llama Típico de mamá Sí ¿Viste lo que ponele? Tu mamá te llama a cenar Y no está la mesa Sí Es para poner la mesa Ah, es verdad Ah, claro ¿A quién se le ocurrió? Ambas Ah, ¿son amigas ustedes? Sí, nos llevamos, sí Ah, muy bueno Excelente ¿Y cuándo arrancan a vender el video? Ya lo vendieron Ah, ok Bien vendido Eh, típicas cosas de mamá Claro Me gusta esto, eh Sofi igual ¿Cómo? Típicas cosas de mamá con sus hijos Típico, perdón, perdón Lo presenté mal Le van cambiando el título en vivo Típicas cosas de mamá Tiene la rutina, ok Con sus hijas Este es el video De esto se trata Tiene razón Porque está bien lo que dice Claro Típicas cosas de su mamá con sus hijas Sofi igual A ver A ver Típico de mamá A comer Ya voy Ayudá a poner la mesa ¿En serio? Che, hija ¿Cómo funciona el Instagram? Ah, mil veces te lo expliqué Te lo expliqué ayer también ¿Otra vez? ¿Quieres que te lo expliqué? Mamá, ¿dónde está mi perfume? Me fijé donde me dijiste Y no está Sofía, yo llego a ir Y lo encuentro donde te dije Y se te pudre todo, eh Sofía, ¿esto me traés? Un 4 te sacaste Con tu padre Hacemos el esfuerzo De pagarte En un colegio privado ¿Y me traés esta nota? No, mamá Todos desaprobaron Hasta Mores Se sacó un 5 ¿Y a mí qué me importan Los demás? Si todos se tiran De un puente ¿Vos te tirás De un puente también? ¿Bien? Mamá, hoy a la noche salgo Con los chicos Vamos a tomar algo ¿Me estás preguntando O me estás avisando? ¿Con quién vas a ir? ¿A dónde? ¿Quién te viene a buscar? ¿A las 4 o te quiero acá? En punto Bien, muy bien, eh Muy bien ¿Lo normal o no? Voy a hacer una sola pregunta No, no, no Es una sola pregunta Porque me gustó el video Me puse hasta el buzo De egresados No, no, está muy bien Bueno, tampoco era tanto, ¿no? Te egresaste el año pasado Sí, pero me lo puse En producción El año pasado Hace unos meses se egresó Nocho hizo 40 kilómetros Para una nota El video está muy bien ¿En qué casa se juntaron A grabarlo? La de Sofi No, estaba grabado Cada una de sus casas, ¿no? No era plano No, porque digo No aparece ninguna Ahora te haces el cifrón, Okiato No, no, no Es que la gente produzca Donde quiera ¿Cuál es el problema? Que haya dos casas Una casa o tres casas Porque si lo grabaron separadas Está mejor Las voy a felicitar más aún Separadas no Nos juntamos Organizamos antes del programa Para después venir Y lo grabamos antes del programa Las quiero felicitar Porque está muy bueno Okiato Presidente de AMTRA Qué bárbaro Excelente ¿A usted qué le pareció? Perfecto ¿En serio? Muy bien ¿Y usted cuándo va a hacer contenido? Ya le hice contenido No, no, pregunto No sé si le va a gustar Pero ¿Qué contenido hizo? Y una canción ¿Hoy tiene una canción nueva? Sí Ah, nadie me lo pensaba avisar esto Si yo no le preguntaba al Bomba Yo no sabía que tenía una canción nueva Bomba, ¿tienes una canción nueva? Tengo una canción nueva Bombita tiene una canción nueva Vale Sí, pero se la acabo de preguntar yo Yo también Pero te pasé la info No podés decir que no te avisé Bien, bien, bien ¿De qué se trata la canción? Y de lo que pasó la semana pasada No quiero la canción ¿Sabés que sí? Por eso te digo ¿Vos querés o no sé? Sí Depende de vos Un poquito Un poquito Dale, dale Copito, dale Copito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mirá Es el de WhatsApp No, no, no El invitado va a tener que ver con esto Mírelo Sí, sí Sí Observe esto Porque el invitado Me imagino que a usted le cae bien el invitado ¿No? Debe ser su ídolo Sí No, vas a ver Ya vas a ver No, no, no Expectativa de la unidad Eh, hiciste un tema con algo que pasó Vamos de a poco ¿Cuántas estrofas tiene? No, tiene Eh, primera estrofa y estribillo Es un tema resumido, pero Tengo miedo Por eso Vamos de a poco Y yo te digo pará ¿Estamos? ¿En qué tema es? Nada de esto fue un error Ah, perfecto Te chorió un bote ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me da miedo Vamos Oh, oh, oh Estaba Pará, pará, pará Pará, pará Pará, no dijo nada O qué otro No, pero yo lo noto tenso No, no digo nada malo Ah No digo nada malo Me gusta cómo arranca igual Es lo que vi Ah Es lo que vi Y lo que sentí Y lo que vos no hiciste Vos sabés Mirá que yo sé cosas vos, papá Yo también Vamos a ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estaba en toda noticia Oquiato y Pampita Pará, pará, pará No, no, no Arranca el hueso Pero no, no ¿Lleva? No es que va llegando Arranca, sí ¿Y sí? Una vez que se acuerda la letra Dejalo ¿Te parece? Debe tener razón ¿La sabe la letra? Sí Esta se la acuerda Es más o menos Me la sé, no, me la sé Vamos de vuelta ¿De vuelta con lo? La compuso la línea B Oh, oh, oh Oh, oh Estaba en toda noticia Oquiato y Pampita Yo veía como te miraba Y vos, Nico La dejaste pasar Ah, muy bueno ¡Cagón! ¡Poné en primero! ¡Cagón! ¡Poné en primero! ¡Poné en cariño! ¡Cagón! Perdón, Lucho ¿Vos te querés volver a ir? Yo te felicito ¿Querés volver a entrar al freezer? No, no, no No, estoy bien Perdón En seis meses Ya me está poniendo nervioso No, no, no Me está metiendo presión Estoy a dieta Estoy estresado O sea Que sigo Oquiato un poquito más ¿De vuelta vos? Espérate, ¿verdad? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No me mire así Oh, oh, oh Estaba en toda noticia Oquiato y Pampita Yo veía como te miraba Y vos, Nico Lo dejaste pasar Yo quiero que ahora razones No te des por vencido ¡Aloquiato! Se fijó en vos Aunque mal bailes Quedaste en silencio Y Coquiato no encaró Oh, oh, oh Él no encaró Y Coquiato no encaró Oh, oh, oh Él no encaró Y Coquiato no encaró Oh, oh, oh Él no encaró Y Coquiato no encaró Oh, oh, oh Él no encaró Y Coquiato no encaró Oh, oh, oh ¡Vos sos un cabón! ¡Ni coqueato sos un cabón! ¡Vos sos un cabón! ¡Ni coqueato sos un cabón! ¡Vos sos un cabón! ¡Ni coqueato sos un cabón! ¡No, no! ¡Pardón! 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 ¡No era así, señor! ¡Locho la compuso! ¡Así yo no! ¿Usted tiene que ver con esto? Me dijo Locho No, yo vine... Te escribió con Locho ¿Estoy bien? Estoy bien Estoy bien ¿Está la ducha? Está nervioso Locho, ¿eh? ¿Está la ducha? No es difícil, ¿no? Aquí no sabes qué traigo ¿Qué trajiste? Ropa ¿Eh? Sí, está bien ¿Bomba? No quería decir lo que dijeron ellos, por eso puse en caro ¿Entiendes? Bien El tema está bien Lo que está bien es que haya la Europa el programa Tengo un video viral, creo ¡Bomba! ¿Hay un video viral? Porque quiero que entre el invitado ¿Eh? No, señor, video viral no ¿Cómo? No, 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 no Es un atrevido Señor, ¿quieres venir a hablar con...? Acordate de lo que hablamos, Seba Hay video viral, ¿no? Señor Antes de video viral Sí Es preferible que haga un primer plano acá Que hable con ella, con él Los videos virales son unas porquerías No, no, quiero verlo El genio sabe el rey que está en el futuro Me dicen que hay un video viral que está muy bueno Bueno, dale, mandale Todos te te tapan los ojos, ¿sí? No, no, bueno Video viral No dejan solo locutor remándola A ver Ahí va, yo tengo que decir hashtag tenemos wifi No se ha terminado la relación con Pampita Pampita ya lo congeló Directamente a usted No, no, no ¿Le puedo decir algo? Se manejó mal usted No es este video viral Sí, porque nada No es este video viral No, no somos amigos Nada que ver No empiece la gran Baclini Porque eso me parece que para algunas personas no va Pasa que Pasa que Caro me metió el tema de la edad No, no, no Me dijo que la edad No, Caro No me gusta No me gusta En su programa Y yo le dije, bueno, pero no me conocés ¿Algún mensaje recibió Caro de él? Sí, sí manda mucho mensaje por Instagram No, no Apa, apa, apa Por Instagram Da la cara No me está gustando Pero, ¿qué tipo de mensaje manda? No, no, muy educado ¿Usted está con su teléfono acá? No ¿Sabés que sí? Miren los minutos, chicos Es largo Está bueno, está malo Es muy largo Esto no era video viral, eh ¡Qué momento! ¿Se le declaró o no? Y entonces Opa, opa ¿Cuánto mensaje, eh? Es maestro Mucho emoji de fuego ¡Hagaste saliva! Le iba a dar el pésame Pero Listo ¡Decía uno o que sea! El emoji de la berenjena No, no, no Esa señora muy bien, contestó muy bien Yo también No, no, no Sí, ¿cómo no? No, no, no A usted hay algo que le... No, no me dejan hablar ninguno de los dos Pero yo para mí medio bombe todo de parte suya es una de las mujeres más lindas del país y obviamente que va a ser difícil, no va a ser algo que va a exceder obviamente, está nervioso y hasta gusta más que sea así es un caballo es un Rodrigo Noya queda bien con todos alto falsete con una musculosa Atención Locho, organizó todo está nervioso me emociono, me emociono de volver ¿se puede retirar de ese estudio? lo he hecho en 6 meses más ¿se puede retirar de ese estudio? ¿lo puedo volver en la semana? lo echó el cordobés, hoy lo echó a Ukiato y eso que había traído ropa hoy no sé a quién se le ocurrió que vuelva gracias Locho ¿dónde está el genio? ¿dónde se fue? ¿dónde está el genio? ¿dónde está el genio? Nicochiatu ne'encarro Nicochiatu ne'encarro Nicochiatu ne'encarro Nicochiatu ne'encarro ¿qué hace acá? no sé señor, pintó esa pintó ¿sabe qué hoy iba a adivinar usted? iba díganme a mí señor no salí no iba a su lugar señor no tiene igual ¿pampita o no? cállese la voz no, no, no atención está el invitado está el invitado acá una persona que baila de verdad es un gran tipo ármeme por favor el túnel para que pase el invitado bueno, bueno, bueno derretido ¿cómo te va amigo? te quiero mucho gracias por venir qué facha que estás somos tribunas ay no, no hay algo acá acá hay algo hay algo acá y está muy bien claro de las mejores personas del medio sí, claro no vas a encontrar nadie que hable mal de él gracioso divertido gran bailarín gran coreógrafo buen tipo cantante actor miralo te hace así y ya está, claro no, no, mirá como baila me encanta me encantaría verte a vos me encantaría verte a vos hacer ese tipo de movimientos lo puedo hacer perfectamente me encantaría me encantaría disfruten de ese panjar, eh mirá observen no, pará vamos, hijo, eh mirá, mirá no, no es un muñeco de la madre parece una hoja de palo me calcar en el viento, mirá increíble lo bien que salió no sabés cómo salió bienvenida tenemos wifi al señor Marcelo Iripino claro que sí senta bien hola chelo bienvenido para escuchar escucha escucha esta Nico Kiatu no encaró número uno mirá entretió todo venga eso Nico Nico Kiatu no encaró armó la coria en un segundo Nico Kiatu no encaró mirá espera, eh Nico Kiatu no encaró ni a Pampita ni a Pampita ni a Marzol no es buena, eh a ninguna de las caña caña Marzol no, no, no escucha parimos un poco no lo cuidan eso te pasa por haber entrado al bailando ahora te la tenés que fumar chau Nico mirá cómo te hace Pampita amigo yo quiero decir una cosa disfruta de este momento que estás pasando con Pampita con Fidalgo no, no, no no, no ¿qué haces acá? ¿qué haces loco? ¿qué haces loco? Fidalgo no encaró pronto va con no Fidalgo después me callas hay una lista larga que conozco no, no, no hola Marchelito no, no, no bienvenido Marce pero no puedo dejar que te traten así amigo viste que mal que me tratan aparte vos me conocés hace rato yo te conozco desde ¿te acordás cuando fuimos en el micro esa vez? uy guarda no, espere espere fuimos a una ¿se puede decir a dónde fuimos? no, pero nosotros igual en realidad nos fuimos nos fuimos arriba de los animales porque cuidamos a los animales era una carrera de burros no, no en Córdoba en Córdoba pero nosotros decidimos justo en ese momento que vos estabas con Flor en ese momento no, lo digo bien en ese momento que estaba Marzol también o casualidad ese micro era un quilombo chicos yo me olvidé de traer el video que tengo que es viral ese video ahora en Instagram no, no está de Marzol estamos bailando no, y nosotros decidimos no subirnos arriba del burro porque nos parecía Cristian Sancho también porque nos parecía como demasiado agresivo estar arriba entonces nos dimos la vuelta la mano y yo el burro se subía arriba de ustedes vos estabas un poquito de mía escúchame ¿qué te pasó a vos? porque vos me decís a mí que yo me hice a mí y vos estás distinto de cara vos está súper bien te hizo bien en la separación está bien Marzol te hizo escúchame no, no, no para yo te juego de la buena onda y siempre le ponemos la mejor en esta vida siempre digo chicos hay que divertirse y tomar las cosas con humor ahora si mañana te enamoras te enamoras flaco es lo que la vida a ver yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa escuchame bien te hablo de un tipo que ya ha pasado rato por estos estudios de acá de allá y la vida vos vas caminando y de golpe y cuantas separaciones no, yo ninguna yo ninguna 15 días de separación en 33 años de pareja pero escuchame una cosa disfruta aprovecha sos joven pero no tenías comete a todas no tenías hasta el amor no te niegues al amor escuchame mirame los ojos dale Okiato mirame no te niegues al amor si aparece Pampa dale Pampa dale Okiato si aparece Marzol dale Aerosol el número uno lejos deja una por favor Nico por favor deja una por favor estoy escuchando por favor no deja ti te eres con cabeza que predador te quiero mostrar algo Marce porque acá pasa algo hay un bailarín enmascarado que viene haciéndose llamar el bailarín enmascarado hace rato el tema es que yo como vos sabés de baile no sé mucho ahora estoy aprendiendo un poco bien pero no sé tanto entonces digo él dice que baila muy bien se vendió así dice que baila a todos los ritmos tiene seguridad si yo acá si decimos la palabra mu esa mu si no la quiero terminar suena y él baila todos los ritmos quiero que lo veas y hasta ver si te animás a desafiarlo dale porque vos es un tipo que si baila el heredero de Iripino yo no tengo problema para mi hay algo tuyo o sea hay como hay una actitud donde pero que por lo que bailo porque es gay no 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 que tiene que ver que tiene que ver salir ahí para vos pero no sé porque me decís tiene algo en común con vos las dos igual las dos igual las dos bueno viste ahí vamos arrancamos bien no plasheemos cualquiera está bien si yo digo la palabra música dale vas a ver oh veee es así vestido ay tiene cositas de Iripino baila todo él ay marcelito está sorprendido cambio de ritmo bueno ¿por qué se vistió de picnic? todo lo que habían tomado se me subió pronto a la cabeza la cara de marcelo lo veía y lo contrataba no sé ni cómo me llamo ni dónde vivo es una salsa gold no bueno cambio de ritmo la cara de marcelo bueno cambio de ritmo y si el pueblo pide oh no se lo voy a negar iripino analizo es un montón no se lo voy a negar bueno 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 corte 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 no me digas nada marcel la cara de iripino lo dice todo igual no no me digas nada no 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 ¿cuánta información? una cara a esa cámara una cara nomás una cara yo quiero decir algo hoy el señor marcelo iripino va a determinar si el bailarín sigue viniendo a este programa o no porque estoy haciendo un filtro ya en el programa me estás cagando el laburo no me pongas a no 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 porque es alguien que sabe usted y yo acá quiero tener a alguien que haga las cosas bien más allá de que está la mayoría haciendo algo medio raro ¿mecesitas que te dé la devolución ahora? no ¿tenés una devolución? no no vos sos el conductor y sos el que me vas a ver ¿te animás vos a demostrarle cómo se hace lo que acaba de hacer? si es que no lo hizo bien porque no sé cómo lo hizo yo creo que hay como una a ver yo también bailaba de esa manera pero hay como una excitación como muy sobrevaluada como muy demasiado como que en cualquier momento se le va a salir todos los órganos hacia afuera entonces yo era igual ojo no quiero criticar está bueno esto pero tiene mucha cosa hagamos algo voy un corte y a la vuelta dale me decís lo que pensás y te vemos bailar a vos también por supuesto ¿estamos? corte y ya volvemos quedate bien ahí vinimos damos de vuelta que lindas imágenes para volver al corte excelente Marce es muy nervioso si si está muy nervioso estoy muy tranquilo que bien que cantás Marce me encanta como cantás ahora estoy en cualquier momento arranco con una banda que se llama Iripino así se llama Iripino Latin Show es una banda es una banda que son 14 músicos y toda música salsa aparte hace rato que tenías ganas de hacer algo tenía muchas ganas así que estoy contento con la producción aparte Marce hace los mejores shows para fiestas privadas que vi en mi vida perdón vi el de Maluma también pero el de Marce es mejor pero bueno no digo porque lo vi pero no no lo que levanta seguís haciendo si lo que pasa es que ahora me estoy volcando más a la parte de cantantes porque bueno también convengamos que ya llega un momento donde vos decís uno dos y ya la cintura se ok no pero lo que te levanta los cumpleaños de 15 casamientos es que se trata yo creo que yo siempre digo yo creo que lo bueno de esta profesión que a mi me dio es y creo que Dios me dio a mi es venir a divertir a la gente yo creo que es lo que mejor hago lo que mejor me siento me pasó con bien argentino cuando salí a cantar que bueno fui premiado y ganaste todos los premios pero porque creo que también creo que mi trabajo lo hago con mucho respeto me encanta la gente que va creciendo los chicos vos lo que te está pasando es fabuloso ser una nueva camada de gente buenísima por eso te digo divertite pasala bien está buenísimo todo lo que está pasando y ojalá todos podamos tener el espacio suficiente para poder hacer como este programa que la gente viene y se divierte y la pasa bien que es lo que necesitamos todos los argentinos es verdad vamos Inicidio vamos excelente yo lo voto yo lo voto no me convenció lo voto tranquilo me gustaría la devolución hacia el bailarín enmascarado que vino vestido de pícnico bueno igual no una viva interna porque el pantano tiene bueno perfecto no 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 claro que oscurezca señores esta camisa ya la usaron se ve que meretó bien te voy a dar un consejo tu nombre el bailarín enmascarado el bailarín enmascarado ok enmascarado escúchame una cosa cuando bailes lo primero que tenés que hacer aunque tengas lentes o las gafas más grandes de tu vida mirá hacia el frente mirá mucho el piso si cuando mirás el piso se pierde toda esta cosa de ahí adelante viste uno cuando baila por más que bailes mal igual le pones esta esta actitud siempre distinto al hacer estás como muy encorvado como con problemas cuando bailes muchos problemas tiene ¿eh? ¿eh? ¿cuánto edad tiene usted? decilo vos no, decilo vos ¿cuánto edad tenés? la edad no importa no tengo problema igual ¿cuánto edad tenés? la edad no importa decilo vos ¡eh! ¡pero te lo diga alguien! ¡esperamos de mío! ¡decilo! ¿cuánto edad tenés? casi 45 ¡Arnaldo Andrés! se nota mirá, estás divino estamos ahí estamos ahí emocionado yo lo que te voy a pedir es que vamos a hacer ahora un poquitito de algo quiero ver si lo puedes hacer conmigo me gustaría hacer algo que cerremos el programa con una coreo con todos pero que vengan los caballeros también ¡todo! que los cámaras que bajen los técnicos que vengan todos viejo que vengan ¿quieren participar de la coreo? que vengan a hacer tu casa vení vení acá Rabiniani tanto venite acá yo algo me puedo mover perfecto venga entonces ahí está bueno acá adelante Marce ¿qué ritmo quieren? ¿qué coreografía quieren? lo que quieran una salsa una salsa más fácil escucho a Tana una salsa muy bien vamos a marcala primero como ven para que no tenemos más lugares dos adelante tres cuatro no mires al piso seis mirá para adelante ahora levantá el brazo y pensá en el que quieras mirá uno baila para Susana el otro para Oquiate imaginate vamos arriba y va adelante el caballero se ha perdido adelante va para atrás va para atrás ah va para atrás muy bien ahí va bueno y ahora vuelva mirá y no vuelvan ah muy bueno ah es excelente Marce ahí va no entiendo el disfraz del bailarino cortado por la misma tijera una bien oxidada excelente excelente que lindo verte un placer la verdad que el año pasado que no venía el año pasado el año pasado bueno nada simplemente desearte lo mejor a vos y agradecerte siempre que venís la mejor y la subís y nos vamos todo con energía arriba a toda tu gente a toda tu producción bueno fenómeno no y lo que decide que viniste a alegrar a la gente es real y cada vez que te cruzo más allá de que sea en un programa o fuera es eso siempre alegría, buena onda y siempre nos dejas a todos allá arriba es que la idea se trata de eso yo creo que si vengo acá no vengo por un compromiso porque vengo porque la paso bien vengo porque me parece que tenés buena onda de que te conocí nos conocemos mucho sí, sí, sí bueno la gente ver gente joven ver gente con alegría y saber que se puede hacer cosas sanas para la gente que está en su casa que estamos tan golpeados decimos che tenemos wifi prendita wifi mirá wifi divertite cagate la risa pasala bien eso sí gracias no tenemos que vender el coche lo de lo de yo ahora me estoy yendo ah pará me voy temporada me voy creo en vez de Carlos Paz este año me toca mar de plata con bien argentino bien argentino mar de plata mar de argentino excelente así que vení y la banda y la banda y la banda que estrenamos el 18 me avisaste vení con la banda acá mirá y venite a verme voy 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 no llegas a venir voy a ir y te juro que te hago piquete voy a ir voy a ir muchas gracias amigos nos vamos se quedan un gossip son Pérez y Luis Peñero chao chao chau 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 Gracias.